qué pasa por eso creemos de vuelta con revisión online y yo traigo la guía sobre todo que lo que hay que saber sobre demon slayer ya sabéis esa cosilla que no hace vamos al lío que ya sabe ya sabe para lo que vale el demon slayer si no os lo explico yo ahora mismo para qué vale el demon slayer como aceptamos el menú de moda le propusamos y hace vale de nuestro menú de personaje no vamos a orden a quienes sí queremos ya ya se activa al 20 25 no me acuerdo cuando te saldrá la primera pues hay que hacerle así que sí o sí y activar esto este menú de molal ayer bueno quedamos aquí porque vemos nuestros puntos de molal ayer tenemos algún algún bonus doble esta semana es el máximo de punto que llevamos aquí tenemos la paleta de punto que indica el 500 850 y 1000 que sería el máximo por semana vale aquí lo bueno lo que se puede el rango en la cosa que podemos comprar vale y demás y aquí los puntos bueno lo primero para qué vale de molalias de molalias una especie de cuales que nos permiten comprar objetos a cambio de puntos de después layer bien como aumentamos nuestro bueno antes de que nada decir que amarra en goden de molalias más cosas podrán comprar yo tengo rango 3 este rango se sube aquí veis veis le pone a requirmen for increase in rank me pide que bajarlo para aumentar el rango a 4 me hace falta un mínimo de 50 llegar a 2000 puntos vale y hacer entrar cuatro veces a don john entra 8 sin el problema como se aumenta el punto los puntos de molal ayer pues es tan fácil como dándole a demon en la sin quest y haciendo esto no hay otra manera es decir no va a pedir una diaria y dos semanales que no suelen pedir pues por ejemplo acepta que perdón a seis instancias no suelen pedir a hacer instancia don john por ejemplo yo me la tengo hecho no me marca nada pero me marcaría por ejemplo a ser dar fall y hacer aquí de ser es rey y de ser en rey o me dijo no me dijo lo vi dar fa o dar fa lo trae o es algo aleatorio no sé cómo se mueve pero algo aleatorio y es lo mismo para todo vale si no va a pedir que hagamos lo mismo por eso es bueno buscar un grupo que esté subiendo demos la jim para poder hacerlo como antes dicho podemos comprar cosas vale cuando hagamos esto y conformar cuando llegamos a tal punto tendremos pues podemos comprar subir de nivel y comprar una cosa u otra cuando queramos subir de rango vale no van a mandar a su lan a hablar con este personaje o no digo yo aquí el reino vale a ahora jaguar este es el que nos manda la cuerda de molayas suele ser mandarnos a una especie de danción y hacer cierta cosa por ejemplo en el primer nivel no sale el mono gigante dar fall y hay que sobrevivir un minuto a él sino que no hay que optarlo la segunda vez hay que matarlo en cierto tiempo y hay que matar a otro modo de otra instancia siempre solo vale siempre soto el mismo la primera vez te cuesta y la segunda la puede pero hazlo que es muy fácil cuando lo haga pues te dará un sello desde el mondial desde el mondial certificando de que ha subido de rango así todo activa y subirá de rango automáticamente y bueno y bueno que puedo comprar con mi cosa desde mondial pues vamos a darle a la c vamos a darle a order y aquí lo dice el tío warfare el sur vamos a ir a ser tan fácil como pulsar en interés chica y nos lleva automáticamente a su lado vamos para allá y veis qué objeto podemos comprar vale aquí tenemos veis aquí no podemos comprar nos pide de monday el point por ejemplo tenemos 17 mil 856 y no vale 90 pues podemos comprar como podrí ver nos pide un mínimo de tier 3 y así rango 3 este rango 2 este rango 1 si me vengo por aquí por ejemplo a ver que veáis algo me pide muchos puntos no tengo a ver algo me pide rango 4 nada si me pide de monday el 3 y nivel 49 pues no hay nada por aquí que podríamos decir que me vale la verdad no me mira te pide de monday el 4 este objeto sólo se puede comprar una vez por semana que sirve para o cierta cosa que ya diré en otro vídeo vale pero sólo voy a comprar uno por semana si fuera la de monday el 4 podría comprar este y este pero como siempre monday el 3 sólo puede comprar este cuando ya sea de mona y el 4 podré y como pueda ser una diaria cada semana y cuando junto a punto suficiente que me pide el de monday el poder subir a rango 4 haciendo la prueba de monday así de fácil y así de sencillo no de más historia el tema de monday el pues bueno eso ha sido todo de monday es una cosa muy fácil de entender la verdad simplemente hay que saber que haciendo las diarias no la diaria y las semanales de aceitancia vamos sumada podemos la que podremos que no va a subir de rango que podremos adaptar en eso en lo que lo quieren subir de rango para coger otra cosa si cada dos puntos tenemos la ley no quiere decir que vayamos a bajar porque son unos puntos que se van acumulando es si el sistema sabrá que llega a esta puntuación y si no pondrá así que puede con que puede comprar sabe que no va a bajar de rango porque compre porque use tu punto de monday porque el contador te va a ir sumando aunque gaste los puntos de monday es un poco lioso pero no también dirá y bueno y joder nada más que eso puede ser sí nada más que sólo vale para eso para comprar esos objetos que parece mentira pero son objetos muy importantes hay objetos para craftear equipo dorado hay objetos para alas hay objetos para para montar y todo de todo y sólo se pueden conseguir puntos de monday de esa manera es lógico si no sería un depisporre poder comprar cualquier cosa tan fácilmente ya sabéis punto de monday ya se consiguen haciendo instancias que nos dicen en el weekly o en la de monday aquí el juez de lo que sería el menú de monday no hay más que decir soy quiere me despido y un fuerte like y favorito y seguirme en twitter y en el canal para más guías y les play de revelación hasta la próxima y